Amigos, bienvenidos a este canal, mi chico guay, miren, figuras de barro, un museo de figuras de barro, que hermosas, wow Resolución en Oaxaca Miren todo de barro, que hermoso, unos verdaderos artistas, la paciencia, me imagino que viene de tener, si yo es para hacer cada figurita, artesanos mexicanos, wow, wow, wow Si, esta muy hermoso, la verdad si es un trabajo hermoso, artesanos mexicanos, hermosos, de Michoacán, Policomado, barro modelado, miren mis amigos, uff, uff, yo le he encontrado, vigilan mi perro Bermúdez, Orale, miren nada mas, miren nada mas, miren nada mas, de Veracruz, miren, aguasuelos, Veracruz, Mexico, que hermoso trabajo, Miren, tepetizado de México, Me quedo caído, porque me dejan sin palabras, que hermoso, si nos vemos, tenemos unos artesanos, mucha creatividad, aquí en México, señores, quien decía que en México no hay creatividad, miren nada mas, Miren nada más Que chulada señores, que chulada Y miren esto más o menos, todo en barrio Wow, wow y más wow Miren nada más, que hermoso cuadro ¿Qué haces? Por su clan México De Morelos Por el recortado Miren señores Aquí se nos dejaron grabar No nos pusieron peros En otros museos y definitivamente No nos dejan grabar La mayoría de ellos piden que se hace flash Como es esto Wow Niña amigos Que hermoso Miren trabajos con palma Y barro Y nos volvemos a la misma Wow, wow, wow Chacuay se despide de ustedes Suerte y hasta la próxima Espero que les guste este video Síganse suscribiendo por favor Síganse suscribiendo por favor